Estamos ofreciéndole a todos nuestros usuarios de la clínica de osteoterapia y fisioterapia de la UAS el procedimiento de plasma rico en plaquetas. Este consiste en administrar directamente en las zonas afectadas un concentrado de plaquetas que tenemos del propio paciente. Consiste en tomar una muestra de sangre de la vientre venosa, esta sangre se centrifuga, separamos lo que es los hematíes del plasma y en nuestro plasma obtenemos una porción que se llama plasma rico en plaquetas. Los beneficios de esta terapia son llevar al sitio de la lesión estos factores plaquetarios que son un gran número de factores que nos van a ayudar a los procesos de cicatrización, de curación, de regeneración seria. Entonces todos los pacientes que quieran acudir a nuestra clínica les vamos a venir ofreciendo este procedimiento. Ya se ha utilizado antes en algunas clínicas aquí en Zacatecas, es un buen procedimiento y son alternativas en la medicina regenerativa que nos pueden ayudar en misiones musculares, misiones articulares, problemas de rodilla, problemas de las demás articulaciones grandes y pequeñas. En el músculo también nos pueden ayudar con desgarres para deportistas, para personas mayores, para alguna actividad física que esté realizando algún paciente y pueda lastimarse y lesionarse. Todo este hábito de las lesiones deportivas lo estamos abarcando y lo estamos tratando mediante un conjunto multidisciplinario de terapias. Combinamos esta terapia de plasma rico en plaquetas con ozono, el cual nos ayuda a activar estas plaquetas que llegan al sitio de lesión y nuestra etapa de fisioterapia y rehabilitación. Entonces es así como con un conjunto de terapias y de alternativas de medicina regenerativa, ayudamos a nuestros pacientes a que se puedan sentir mejor y poderlos curar de sus enfermedades. Solo acudir a la clínica, lo vamos a valorar ahí, vamos a identificar su patología, reciben un diagnóstico por un servidor y ya de ahí partimos hacia el tipo de terapia que le podemos ofrecer. Las vías de administración son muy diferentes, por ejemplo el plasma rico en plaquetas, por lo regular se llega al sitio de lesión mediante una infiltración, si es una lesión de rodilla, que sea menisco, ligamento cruzado, alguna atrósido o un daño degenerativo articular, podemos inyectarlo directamente en la zona de lesión, todo con un aparato de coguiado para no lastimar zonas que sean importantes o terminaciones nerviosas, todos estos procedimientos los hacemos coguiados y para mayor seguridad del paciente. Con el ozono también tenemos muchas vías de administración, algunas de ellas son sistémicas, que puede ser en un suero que nos colocan regularmente en el hospital, lo ozonizamos y ese suero entra directo en la vena de nuestro paciente y empieza a actuar con los efectos del ozono. Otra vía de administración también es infiltración directa, en el músculo lastimado, en la zona terminosa lastimada, en articulaciones podemos aplicarlo también, puede ser de forma sistémica, como una que le llamamos insuflación rectal, mediante esta el organismo absorbe con la mucosa intestinal todo el ozono. Otras lesiones que podemos tratar son úlceras, por ejemplo en pacientes diabéticos, que tienen ya úlceras en sus pies, algún tipo de daño de pie diabético, con alguna bolsa que se cubre el pie, se ozonifica, se humedece y el ozono conecta directamente en la piel, re-epitalizando la zona. Hay distintas vías, hay que valorar a nuestro paciente, identificar su enfermedad, sus condiciones y ya de ahí partimos a la indicación que nos puede ayudar mejor. Y todo esto combinado con nuestro apoyo que tenemos de fisioterapia y rehabilitación. Sobre todo pacientes que no tengan problemas de sangrados común, enfermedades como hemofilia, hemorragias, problemas con los tiempos de coagulación, esto sobre todo para el plasma rico en plaquetas. Para el ozono, los únicos pacientes que no podemos aplicar ozono, son pacientes con problemas de tiroides que no están controlados, pacientes con infartos agudos amenocardios recientes y también con algunas alteraciones de la sangre o alguna coagulopatía. Siempre hacemos estudios previos de valoración para cada paciente y vemos si son candidatos para este tipo de terapia o no.